Las nuevas variantes se expanden rápidamente también en España. El Ministerio de Sanidad insiste en la importancia de la tercera dosis para frenar los contagios y los expertos piden prudencia. El virus avanza y los contagios suben. Se mira con preocupación a las aglomeraciones. Una aglomeración tan multitudinaria podemos equipararla a un espacio cerrado. Los casos que aparecen van en el camino de ser cada vez más contagioso y menos virulento. Lo pasan como un catarro, como un cuadro viral leve. Más intenso, pero menos grave. La ocupación en los hospitales roza el 10%. Riesgo alto y cinco comunidades ya lo superan. A la cabeza Madrid. Les siguen las dos Castillas y Cataluña. Pero las UCI permanecen estables. Y el perfil de este paciente. Son inmunodeprimidos, personas mayores de 70 años en las que la última dosis de vacuna ya hace más de seis meses. Los contagios se aceleran por las nuevas variantes y se sigue muy de cerca a Centaurus, presente ya en otros países, aunque al nuestro todavía no ha llegado. No tenemos ningún dato de que tenga diferencias clínicas de síntomas y de contagiosidad. De momento las comunidades descartan la implantación de medidas restrictivas, pero sin perder de vista el virus.